desde que microsoft lanza look el proyecto de reinvención de documentos ofimáticos microsoft descubre una nueva vulnerabilidad en mat o es y comienza la polémica y más avances sobre el nuevo complemento de microsoft defender esto y más vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar con este vídeo es traído ustedes gracias a las magníficas y excelentes licencias de cdk offer ojo que quiero destacar lo siguiente porque cdk offer está lanzando una campaña del 1 al 30 de noviembre en el cual va a estar pues prácticamente ahí dando una excelente ganga de licencias para windows 10 windows 11 office 2016 office 2019 con el código de descuento exclusivo mts 20 que prácticamente lo encuentras abajo en la descripción tiene aplicable prácticamente 30% de descuento en cualquiera de las licencias así es que como he dicho del 1 al 30 de noviembre encuentra las licencias magníficas totalmente genuinas ahí en cdk offer como he dicho son licencias totalmente originales las puedes encontrar aplicar directamente agregar a tu carrito realizar lo que es el pago encontrar ahí tu licencia en el user center así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces ahí en la descripción y también en el comentario fijado dicho esto vamos a comenzar y bienvenidos como siempre a un excelente vídeo informativo voy a irme ya como tal al grano son pocas noticias pero sin duda totalmente enriquecedoras de primera mano microsoft descubrió una nueva vulnerabilidad en map o es y déjame decirte que si se armó la polémica ahí aprovecharon para revivir el debate sobre si las más necesitan o no antivirus y bueno todo esto surgió porque el equipo de investigación de seguridad de microsoft 365 defender descubrió una vulnerabilidad en el sistema marco es que permite a un atacante saltarse la protección de la integridad del sistema esta es una función de seguridad crítica en mat o es que utiliza permisos del kernel para limitar la capacidad de escribir archivos críticos del sistema microsoft explica que además encontraron una técnica similar que podría permitir a un atacante ganar premios elevados de root en un dispositivo afectado básicamente permitiendo instalar un road kit en mat o es la vulnerabilidad fue descubierta al evaluar los procesos con derecho a eludir la protección cid en mat o es el equipo de seguridad de microsoft encontró que la vulnerabilidad radica en la forma en la cual se instalan los paquetes firmados por apple response instalación y bueno obviamente un atacante podría crear un archivo especialmente diseñado es claro que un atacante podría crear un archivo especialmente diseñado que ahí almacenar el proceso de instalación tras saltarse las restricciones de sic y el atacante podría instalar un controlador del kernel malicioso sobre escribir los archivos del sistema o instalar un malware persistente e inclusive indetectable microsoft ya compartió los hallazgos con apple a través de la divulgación coordinada de vulnerabilidades esto después ahí microsoft aprovechó para comentar que esta vulnerabilidad de sólo una de las muchas que se van a descubrir inevitablemente y que sólo añade el creciente número de vectores de atacantes que pueden explotar este sistema después digo que se reveló la polémica porque mike toson recordó que lanzó su propio antivirus para mat o es a principios del 2019 y ahí obviamente te recalca que estés utilizando un antivirus a en cualquier sistema y bueno las cuotas de mercado de sistemas operativos de escritorio no son ni de lejos lo que eran hace 10 o inclusive 5 años acto es sigue subiendo a costas el mismo windows y recordemos que es una de las principales razones para atacar a un sistema apple sigue insistiendo que los maps son totalmente seguros inclusive más que los pcs con windows pero no olvidemos que sin duda hay que destacar que correct federich vicepresidente senior de ingeniería software de apple le dio si hay un tremendo sasca más de west durante el juicio entre epit y apple diciendo literalmente que más pues tiene un nivel de malware inaceptable y mucho peor que en mayo es de hecho como tal se revivió toda esta polémica en red y así es que déjame saber tú cuál consideras que es más vulnerable una pc con windows o una pc con mac o es después de esto tendríamos que siguen los avances para implementar el complemento en cuanto a microsoft defender que ofrecerá una mejor protección a todos los dispositivos conectados con una misma cuenta esto ya lo había destacado en un anterior vídeo si se trata de un nuevo sistema para controlar la seguridad de distintos dispositivos asociados a la misma cuenta de microsoft a lo que es lógico a la hora de que muchos usuarios acceden a los archivos que ofrecen la empresa por medio de todo tipo de dispositivos conectados y bueno en este sentido según apuntan los de blade en computer microsoft puede estar trabajando en un sistema para llevar a cabo la protección de microsoft defender a otros terminales y bueno pues como tal ya había destacado que el nombre de código se llama gibraltar y que ya está siendo aprobado a nivel interno por parte de los empleados de microsoft ha destacado que se pueden ir añadiendo más mejoras para controlar y gestionar las distintas capas de protección añadiendolos a este tremendo elemento ahí en defender de hecho se ha mostrado un panel de control personal justamente una filtración por hammer wild en twitter los administradores de red doméstica pueden monitorear todos los dispositivos registrados en busca de alertas y bueno por ahora no está muy claro cuándo esta función podrá llegar al público pero es esperarse que llegue primero a los de windows 11 y luego a los de windows 10 o inclusive de primera mano a los del programa inside ya para rematar microsoft hace el anuncio oficial de que va a lanzar luz un cloud de notion que vuelve a dejar claro lo adelantado que google white estuvo en su época y si en el 2019 microsoft anunció el lanzamiento de fluid framework un proyecto de reinvención de documentos climáticos basados en la integración en los mismos de bloque en contenido vivo y bueno dichos bloques podrían aparecer por igual dentro de notas dentro de one no dentro de canales de teams o de eventos de calendario de outlook y bueno en este tiempo sabiendo que microsoft había estado trabajando en la implementación progresiva de este concepto en algunas de las mencionadas herramientas para office y bueno sin duda ya se ha destacado el nombre se llama microsoft luz obviamente no sorprende a primera vista luce como el resultado de una inesperado mestizaje entre la popular aplicación de notas notion y la prematuradamente fallecida herramienta colaborativa de google white que tanto prometía y que también no dio resultado pero básicamente que es microsoft luz luz es una herramienta que promete a sus potenciales usuarios una nueva experiencia colaborativa proporcionando lo que microsoft ha descrito como un lienzo potente y flexible con componentes portátiles que se mueven libremente y se mantienen sincronizados en todas las aplicaciones lo que permite a los equipos pensar planificar y a la vez crear todo de manera conjunta un aspecto destacable de las imágenes que se han como tal revelado hasta ahora es que luz muestra un detalle aparentemente menor pero muy interesante para el trabajo colaborativo es decir poder registrar la posición y movimiento del cursor de cada usuario participante una forma gráfica y rápida de comprobar quién está realmente presente y activo en el espacio de trabajo line que nos proporciona en total podemos delimitar tres elementos distintos de la experiencia de trabajo en lo que es microsoft 1 sería las unidades atómicas de productividad 2 sería las páginas de luz es decir los citados lienzos en los que podemos desplegar nuestras unidades atómicas y tres espacios de trabajo en luke es decir espacios compartidos donde todos los participantes pueden realizar un seguimiento de los cambios introducidos y del progreso hacia determinados objetivos y es que todos estos componentes de luz se irán integrando en otras herramientas de office aunque no conoceremos mucho más detalles al respecto hasta la conferencia de build 2022 que lance microsoft recordemos que la microsoft build 2022 está enfocada a developers y que suele tener lugar en el mes de mayo así es que de momento ahí tenemos este gran proyecto llamado microsoft luz así es que finalmente yo estoy me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master todos fuera y chau y 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